Le presentábamos entonces nuestros titulares y en este momento de hecho vamos a ampliar uno de ellos. Se trata de acciones realizadas por elementos de la Policía Nacional Civil en las últimas horas con resultado positivo. Específicamente vamos a hablar de capturas que se reportaron en un sector de la capital guatemalteca. Responde al nombre de Wilman Wilfredo Muñoz Acosta. Tiene 40 años, es de origen salvadoreño y fue arrestado en la capital guatemalteca. Colonia El Edén para ser específicos en la zona 5. La policía lo identifica como jefe de una peligrosa célula de la Mara 18 que opera en El Salvador. El portavoz de la Policía Nacional Civil informó que el intercambio de información con autoridades del vecino país permitió establecer que este hombre huyó de su país ante las duras políticas impuestas por el gobierno para combatir las maras. Se supone que recibió ayuda de mareros guatemaltecos y así logró instalarse en la zona 5. Pero la policía recibió la denuncia sobre la presencia de este hombre y se montó un operativo que permitió su captura. En la misma vivienda fueron arrestadas las guatemaltecas María de Los Ángeles Pérez García, de 38 años, y Nubia Leticia Salazar Morales, de 32. La policía informó que también pertenecen al mismo grupo delincuencial, tienen antecedentes penales y se investiga sobre su participación en un ataque armado perpetrado en la zona 1 capitalina en 2018. Las tres personas fueron consignadas de inmediato ante juez competente. En el caso del salvadoreño, habrá comunicación con las autoridades del vecino país para establecer si se procede a su expulsión de Guatemala. De ser así, será entregado en un punto fronterizo a la policía del Salvador. Vamos a continuar en el contexto, siempre en temas de seguridad. Vamos con la realidad de varias familias que viven al oriente de nuestro país. Ellos fueron amenazados por pandilleros salvadoreños, pero finalmente han logrado regresar a sus viviendas. El ejército de Guatemala anunció que tres familias residentes de la aldea Las Flores, en Molluta, Jutiapa, zona fronteriza con El Salvador, abandonaron sus hogares tras ser amenazadas por pandilleros que tratan de huir de las medidas de seguridad optadas en su país. Ante ello, autoridades reforzaron la seguridad en el lugar y las familias ya retornaron a sus viviendas. Con estas tres familias, constatando que se encuentran bien, que se vivían tras la aldea.